De esos veranos interminables que no acaban nunca de vuestra infancia y cuando habéis vuelto de repente todo ha cambiado, no hay nadie, nada sigue igual y habéis sentido esa nostalgia de tiempos pasados y de eso va este tema que se llama el summer road Mami, I'm going back home, I'm going back home, I'm going back home Mama, oh Mama, I'm happy too It's not late, it's not too late, it's not too late, it's not too late, it's not too late ¡Gracias! 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 ¡Gracias!